Música Nací moreno porque así tenía que ser Por mi color soy muy fácil de entender Cantando voy, haciendo el mundo feliz Yo soy candela, palo, piedra hasta morir Nací moreno porque así tenía que ser Y en mi cantar le voy a explicar por qué Yo nací y mi madre fue en la rumba Y a mi padre lo apodaba no aguantó Me bautizaron con tres coches de congas En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguantó Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguantó Mi madre se llama la rumba Y el padre es el guaguantó Por eso fui boquitado En un manantial de sabor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguantó Señor nací moreno Soy moreno con sabor Por eso yo fui llamado Con tres coches de tambor Moreno soy porque nací de la rumba Y el sabor yo lo heredé del guaguantó Moreno soy porque nací de la rumba, que el sabor yo lo heredé del guaguaco. Moreno soy porque nací de la rumba, que el sabor yo heredé del guaguaco. César López. César López. César López. César López. César López. César. César López. 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 Y yo esperaba de ti, recompensa mi fe Nunca llegué, alcanzaste el poder Debo de ti ser rey, olvidarte que yo te ayude a vencer Después que te ayude, tú me burlaste Amigo, 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 primo de la alma El dinero te robó la calma Después que te ayude, tú me burlaste Que un carro verde me regalaste Esa mentira de donde la sacaste Después que te ayude, tú me burlaste Cuántas cosas tú me dices y ninguna tú la cumpliste Después que te ayude, tú me burlaste Cuando fuiste a Panamá, en los latinos, en los vallanes Después que te ayude, tú me burlaste No, no te olvides, caballero, que de lo que me trataste Después que te ayude, tú me burlaste Se acabaron las piedras Pero traemos, vamos, vamos, vamos Como están las cosas, no pretendan Que me mude de aquí No puedo vivir en otro lugar Mucha gente ya no saben vivir Y la vecindad, es cosa de antaño Que no vuelve más No lo quiero imaginar Me quedo en el barrio Junto a mis amigos Son todas las calles Un mismo camino Casa pobre, casa grande De nobleza inmemorable Casa pobre, casa grande Casa donde amar es arte Según se me indica Mi nuevo hogar será Un octavo piso Y no hay donde sembrar Mi balcón para cantar Dicen que el supermercado Vende todo el contado No te pueden friar No te pueden friar Un partillo de leche Eso es otro cantar No lo quiero imaginar Me quedo en el barrio Junto a mis amigos Son todas las calles Un mismo camino Casa pobre, casa grande De nobleza inmemorable Casa pobre, casa grande Casa donde amar es arte En el lago de patrulla No hay pescado Según dicen pescadores Que allí van Pero no saben Que están equivocados Porque de arriba se ven En abundancia Lo que pasa Es que ya no quieren comer Al hombres de tierra Ni al pichón de avispa Reconocen a la luz artificial Y el botelcito de motor Se nos asusta En el lago de patrulla No hay pescado No hay pescado En el lago de patrulla Caguallero No se pesca un resfriado En el lago de patrulla No hay pescado Según cuentan pescadores De la loma Que por el lago han pasado En el lago de patrulla No hay pescado Reconocen a la luz artificial Nadie lo puede pescar En el lago de patrulla No hay pescado No hay pescado Salen pescadores En la humanidad Y en la tarde No pescan nada En el lago de patrulla No hay pescado Quiero comerme Un carrucchión Pero eso me cuesta mucho En el lago de patrulla No hay pescado Pascadores No hay pescado En el lago de patrulla Que dicen que está embrucado En el lago de patrulla No hay pescado 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 Música Música Oye puchula, yo no llegué tarde no me pelees, porque tú sabes que ando buscando el peso para comer. Oye puchula, espérame en la puerta abierta y tal y tal. Y si es posible, regálame la espalda o una palmadita. Yo me voy por esas calles, procurando a los amigos, buscando ganar algo para que coman mis hijos. Tú no sabes cuantas veces, mira la puerta en mi cara, y yo sigo caminando, y a mí no ha pasado nada. Cuando encuentro una sombrita, hablo solo con un loco, por mis hijos y ropitas, tú con el vestido roto. Por mis lados pasan autos y no... Música 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 Música